Mi nombre es Carlos Lema de Besa, soy catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense y además complemento la actividad universitaria con el ejercicio profesional como letrado especializado en temas de Derecho a la Publicidad. En materia de publicidad tenemos dos leyes que podemos calificar como básicas o pilares, la Ley General de Publicidad y la Ley de Competencia Real. La Ley General de Publicidad ha quedado un poco vacía de contenido en cuanto a la regulación de las modalidades de publicidad ilícita que se contemplan en la Ley de Competencia Desleal y dentro de estas modalidades de publicidad ilícita quizá la que más afecta al consumidor en todos los sectores pero también en el sector de los servicios sanitarios es la publicidad engañosa. Con frecuencia somos, si se me permite el calificativo, víctimas de la publicidad engañosa. Junto a esta regulación general o de normas generales también hay normas específicas que se encuentran por un lado en la Ley General de Sanidad y por otro lado ya en leyes o en decretos más concretos que contemplan bien productos sanitarios aunque no hay ninguno específico que contemple la profesión sanitaria. Es verdad que hay una ley relativa a las profesiones dentro de las cuales podemos incluir la profesión sanitaria pero sería muy deseable quizá que en el futuro se pudiese legislar de tal manera que tuviésemos junto a la legislación general una legislación especial para este sector que sin duda alguna está necesitado de la misma. El problema deriva fundamentalmente de que aunque debería regir el principio de unidad de mercado en España lamentablemente en este sector no rige porque las comunidades autónomas tienen competencias en la materia. Hay algunas comunidades autónomas que han dictado las correspondientes normas jurídicas para asumir esas competencias pero hay multitud de comunidades autónomas que no han dictado ninguna norma de tal manera que el administrado, en nuestro caso el usuario consumidor, se encuentra totalmente desprotegido justamente por esta disparidad. Sería necesario llevar a cabo una uniformización para saber, por ejemplo, cuando hay que plantear una reclamación ante qué organismo y ante qué comunidad autónoma debemos llevar a cabo la presentación de esa reclamación o de esa denuncia porque el consumidor o incluso instituciones que van más allá del consumidor se encuentran con dificultades que no tendrían por qué soportarlas a la hora de poder establecer algo que debería ser tan sencillo como depositar una denuncia, una denuncia administrativa para que, de alguna manera, se corrijan los importantes problemas que están sucediendo en este caso concreto en materia de servicios profesionales de la odontología en materia de servicios de dentistas u odontólogos. La salud es que es un derecho fundamental, un derecho fundamental reconoció en la Constitución todos los consumidores y, en este caso, todos los españoles tenemos un derecho a la salud y esa salud es obtener una buena prestación de servicios médicos que pueden ser, en un caso, públicos y, en otro lado, privados. Dentro de los servicios médicos privados, hay que reconocerlo, la mayoría de los servicios de odontólogos quedan englobados dentro de este tipo de servicios y, vamos a ser sinceros, todos necesitamos de los servicios de odontología desde el niño al que hay que ir incitando al cuidado de su boca, al cuidado de su dentadura hasta las personas de la tercera edad, porque, seamos sinceros, y hablo como consumidor y, a la vez, hablo como paciente, hay una gran diferencia entre disponer de una buena salud bucal para poder desarrollar una vida normal o a tener esos problemas. De tal modo que, repito, por un lado, si tenemos en cuenta que el derecho a la salud es un derecho fundamental y, desde la perspectiva del paciente, tenemos que tener unas disposiciones mucho más rigurosas que las normas generales porque está en juego nuestra salud. Y, si está en juego nuestra salud, la legislación específica o especial es muy necesaria desde las dos perspectivas. Desde la perspectiva de ese paciente y, también, desde la perspectiva del profesional para evitar que pueda haber una competencia desleal, porque el profesional sanitario, en este caso el odontólogo que está desarrollando su actividad y prestando sus servicios con arreglo a las normas jurídicas, puede ver cómo parte de su clientela es detraída por aquel empresario desleal, por aquel odontólogo desleal, que, utilizando una publicidad engañosa u otro tipo de prácticas empresariales desleales, acaba, como digo, detrayéndole una parte clientela que, de haber llevado a cabo su actividad con arreglo a las normas jurídicas, nunca hubiese podido obtenerla. Podría ser interesante, en este sector, donde estamos hablando de profesionales, estamos hablando de profesionales sanitarios, estamos hablando del derecho a la salud que tiene el consumidor y, a la vez, o, en su caso, paciente, el consumidor o usuario, lo ideal podría ser, para evitar, sobre todo, la publicidad engañosa que cada vez prolifera más, ir a un sistema de corregulación entre el Consejo General de Dentistas y Odontólogos de España y la administración en el que estuviesen presentes miembros del Consejo, es decir, los propios interesados, que son los, en definitiva, entre comillas, los empresarios o odontólogos, la administración con sus funcionarios y, en tercer lugar, pues, expertos independientes que, de alguna manera, constituyesen una comisión a la que se pudiese permitir el enjuiciamiento previo del correspondiente anuncio de la correspondiente campaña para evitar que pueda vulnerar normas jurídicas y, en su caso, las propias normas éticas o normas de conducta que ya tenga adoptado el Consejo General de Dentistas y Odontólogos de España para regular la profesión, en última instancia, los servicios profesionales.